Si has pasado la línea de los 40 años y notas que te cuesta bajar de peso, perder grasa o tonificar tu cuerpo, déjanos decirte que es normal, pero hay solución. En este vídeo aprenderás por qué se complica tanto adelgazar después de los 40 años y si te quedas hasta el final te compartiremos 7 secretos, no 8, 7, para acelerar la pérdida de grasa. Así que vamos a por ello. A medida que envejecemos, nuestros músculos se hacen más pequeños y menos fuertes. Esto sucede básicamente porque nuestros cuerpos cambian con el tiempo. Los músculos al final son como las baterías de tu cuerpo. Te ayudan a moverte, ayudan a quemar más calorías para que podamos mantenernos activos y cuando perdemos masa muscular, nuestro cuerpo no quema tantas calorías, lo que hace que sea más difícil perder peso con el paso de los años. Con una de las claves que te compartiremos al final podrás conservar mucho más tu musculatura y sentirte más ágil indiferentemente de la edad. También, a medida que envejecemos, el cuerpo atraviesa muchísimos cambios importantes, especialmente en las mujeres. Hablemos de premenopausia y menopausia. Durante esta época, los niveles de hormonas como el estrógeno pueden fluctuar mucho. Esto puede provocar cambios en la forma en la que nuestro cuerpo almacena la grasa, especialmente alrededor del abdomen, en la barriga, en la panza. Además, es súper normal que puedas experimentar sofocos y otros síntomas que pueden afectar a la calidad del sueño, los niveles de estrés y esto dificulta aún más la pérdida de peso. Ya que, en definitiva, si dormimos peor y estamos de mal humor, hacer ejercicio o comer saludable es que es mucho más complicado. De hecho, trabajamos con muchas mujeres que con estos cambios hormonales sienten que el cuerpo les pide mucho más dulces o acaban picando alimentos que son muy calóricos y poco saludables, por lo que es muy común que con todos estos cambios en las hormonas, que al final son los mensajeros del cuerpo, pues pueda aparecer el hambre emocional en ocasiones. En resumen, la pérdida de masa muscular, los cambios hormonales, un peor descanso y altos niveles de estrés son las principales causas por las cuales cuesta tanto bajar de peso después de los 40. Pero de nada sirve la teoría si no tratas de cambiarlo con tus acciones. Por eso, te vamos a pedir dos cosas. Que sigas viendo el vídeo, porque ahora viene la parte más interesante, la más importante. Y segundo, que te suscribas al canal si aún no lo estás, ya que aprenderás un montón sobre cómo transformar tu cuerpo desde casa y sin dietas estrictas. Así que hazlo, que es gratis. Vamos con las claves para bajar de peso pasados los 40. Primero de todo, mantén un estilo de vida activo. Busca oportunidades para moverte más durante el día. Está más que demostrado que mantenerse activa durante el día es esencial para mantener un peso saludable y cada vez más estudios confirman que cuantos más pasos diarios hagas en el día a día, menos riesgo de mortalidad. Algunas pequeñas acciones que en definitiva pueden marcar la diferencia son coger las escaleras en lugar del ascensor, las mecánicas no valen, aparcar el coche un poquito más lejos de tu destino, bojarte una parada antes del bus, del tren, del metro, de cualquier servicio de transporte público, o hacer pequeñas pausas activas en el trabajo, pasear a tu mascota, jugar con tus hijos. Si es que seguro que has notado que un simple paseo puede ayudarte a desconectar y a pasar de un mal día a verlo de otra forma y sentirte mejor contigo misma. Por eso ahora vamos a hablar de reducir el estrés con actividades relajantes. Ya no solo el caminar puede ayudar a desconectar y a reducir esos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés y que no nos interesa que esté muy elevado, actividades como el yoga, el pilates, son las mejores opciones para calmar la mente y relajar el cuerpo. ¿Por qué? Porque al combinar movimientos suaves con técnicas de respiración profunda y meditación ayuda muchísimo a reducir toda esta ansiedad y a mejorar mucho también el estado de ánimo. Además que el yoga y el pilates también pueden ayudar a fortalecer los músculos y a que mejores la flexibilidad, que son parámetros, aspectos muy importantes a tener en cuenta cuando van pasando los años. Por eso vamos a hacerte un regalo que es esta guía gratuita que te incluye 5 clases para ponerte en forma desde casa, entre ellas pilates yoga, pero también tienes clases de fuerza, de baile y de abdominales y glúteos. Es gratis, la tienes aquí abajo en la descripción y comentario fijado para que tomes acción y empieces poco a poco a perder grasa y tonificar tu cuerpo. Aunque la clave fundamental para fortalecer tus músculos y tonificar tu cuerpo es el ejercicio de fuerza. Si no entrenas la fuerza, a medida que cumplas años, tus músculos van a perder tono muscular y te vas a sentir cada vez más cansada. Es algo que incluso se va a hacer evidente delante del espejo cada mañana. Te vas a ver más flácida incluso aunque tengas poca grasa. Te verás con un cuerpo fofo. Además, si tu objetivo es perder grasa, tenemos buenas noticias ya que entrenar la fuerza aumenta el gasto calórico incluso después de entrenar. Esto se produce gracias al efecto post-combustión. Cuando haces una sesión de fuerza, el cuerpo necesita más energía para reconstruir tus músculos, por lo que sigue quemando calorías durante las siguientes horas. Aunque más allá del físico y más allá de las calorías, la evidencia científica respecto a todo esto es muy clara. Entrenar la fuerza te protege de la atrofia muscular, la osteoporosis, enfermedades del sistema nervioso y mentales y fracturas óseas. Por lo cual, entrena la fuerza. Cuarta clave, hablemos de alimentación saludable. Ya que está más que claro que si queremos perder grasa, debemos comer más sano. Pero eso no implica seguir dietas estrictas o restringirte muchas calorías. No, porque al final eso lo único que va a hacer es que primero estés más cansada en el día a día y con menos energía, por lo cual te mueves menos y entrenas menos. También hará que tu metabolismo se vuelva más lento y la peor de todas es que al final recuperas el peso o más por el efecto rebote. Entonces, ¿cómo llevar una alimentación flexible que sea saludable? A nosotros siempre nos gusta hablar de la regla del 80-20, esto que ves aquí en pantalla, que básicamente consiste en comer el 80% de alimentos saludables y luego dejar espacio para caprichos en un 20% en ocasiones puntuales. Puedes conseguir perder grasa 100% siguiendo una regla así, de manera flexible y feliz. Si sientes que a pesar de esto no consigues bajar de peso, tienes dos opciones. Uno, tratar de comer un poco menos o moverte más en el día a día. O dos, ponerte en manos de profesionales que ya hayan ayudado a cientos de mujeres, como es el caso de Transformate la Vida. Puedes empezar con la guía gratuita que te hemos compartido sin ningún tipo de problema y si quieres saber más de nuestros servicios, nos puedes escribir un mensaje, ya sea aquí en comentarios, por Instagram, por donde sea, que te responderemos sin ningún tipo de problema. Sigamos con la clave 5. Un buen descanso. Priorizar el sueño y asegurarte de dormir lo suficiente todas las noches es crucial para una buena salud y facilitar la pérdida de peso. Durante el sueño, el cuerpo se está recuperando y está más que demostrado que la falta de sueño o un mal descanso puede afectar negativamente a las hormonas que regulan el hambre y la saciedad, lo cual puede llevarte antojos de alimentos poco saludables que, digamos, pueden hacer que acabes ganando peso. En definitiva, es lo que te comentábamos al principio del hambre emocional. Para mejorar la calidad del sueño, es importante establecer una rutina que sea regular de horarios para acostarte y también para levantarte. Al final, te recomendamos evitar todo lo que sean pantallas electrónicas al menos una hora antes de dormir, ya que al final todos estos dispositivos, todas estas luces, pueden interferir con la producción de la melotonina, que digamos que sería la hormona del sueño. Otras estrategias para mejorar el sueño, una de ellas es reducir la cafeína, sobre todo por la tarde-noche, te lo digo por experiencia, que si te tomas un café ya yéndote a dormir, al menos yo estoy ahí antes de ir a dormir, que parezco un búho. Y después, la otra clave sería llevar un estilo de vida activo, hacer ejercicio, ya que eso facilita que luego duermas mejor. Vamos con la clave número 6, la hidratación. Y es que el agua es fundamental, supongo que ya te habrás dado cuenta de que es muy importante para tu vida. Así que vamos a hacer una cosa, pausa este vídeo y lo que vas a hacer a continuación es darle un traguito a un vaso de agua, ya que tu cuerpo lo agradecerá. Y para terminar vamos con la clave 7 y probablemente la más importante. Desde que nací este proyecto en 2018 nos hemos dado cuenta de que donde falla la mayoría de mujeres es en la constancia. No consiguen mantener la rutina de ejercicio, no consiguen mantener una alimentación saludable. Por eso la última clave está muy relacionada con la mentalidad. ¿En qué bando estás? ¿En el de las personas que solo buscan bajar de peso rápido sin importar el cómo? ¿O en el bando de las personas que quieren transformar su vida y su cuerpo para siempre? Al final, lo rápido y lo estricto es que es imposible de mantener con los años. Por lo que hacer dietas estrictas, tomar batidos o tratar de entrenar muchas horas, lo único que va a provocar es que te frustres y acabes abandonando. Y si no habías cambiado tus hábitos, volverás a los mismos de antes, recuperando el peso y con una peor salud. Si hay algo que queremos que te quede desde este vídeo es que para transformar tu cuerpo primero debes transformarte por dentro. Por lo que solo haber llegado hasta el final del vídeo indica que estás dispuesta a cambiar el chip y tratar de hacer las cosas diferentes. Todos estos cambios que ves en pantalla son de mujeres como tú, muchas de ellas mamás, con poco tiempo, estrés en el día a día. Y para conseguir transformaciones así, lo primero que hicieron es creer en ellas mismas y empezar. Si es que no hay más, no existen trucos mágicos. Si has visto este vídeo y te ha ayudado, nos encantaría leerte en comentarios, ni que sea con un simple gracias. También puedes dejar un like y suscribirte si no lo estás. Y recuerda descargar la guía Ponto en Forma desde casa, que es gratis y te incluye 5 entrenos de 20 minutitos. Que vaya todo genial y nos vemos en la próxima. Chao.